Estoy acá en la tranquilidad de mi estudio, en Zona 1, leyendo un artículo que sacó Prensa Libre el día de ayer sobre mi trabajo y mi libro reciente de Guatemala en tiempo de toque de queda. La verdad es que me siento muy honrado, muy contento de esta nota que sacaron en la revista Domingo. Yo recibo la prensa todos los días en casa y pues algo que me disfruto leer es la revista Domingo. Y de vez en cuando uno dice, pues piensa, ¿verdad? ¿Qué chilero sería ver un artículo de uno en esta revista? Y hoy se me dio. He tenido, ya había tenido la oportunidad sobre otro tema, aparecer en revista Domingo y hoy dedicaron varias páginas a mi trabajo. Me siento muy contento, me siento muy dichoso de poder leer mi trabajo en este tipo de reportajes. Les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan leer. Y así, pues aquí estoy, en esta página, precisamente con este suéter que es mi preferido. Yo siempre ando vestido igual, siempre digo que me visto igual todos los días, solo me cambio de ropa interior y de camiseta. Vean aquí esta fotografía de un viaje a Marruecos. Me encanta viajar, me encanta hacer lo que hago. Acá está parte de lo que me encanta hacer. Léanlo y ustedes comenten qué piensan de este reportaje.